¿Puede un país arrastrar las consecuencias de una guerra más de 50 años después? Guerra de Vietnam Estados Unidos busca distintas estrategias para vencer a sus enemigos de Vietnam del Norte. Además de la sofisticada infraestructura armamentística que el país norteamericano ha sabido construir a lo largo de su historia, también ha tenido que recurrir a otros métodos para lograr vencer a sus enemigos. En este caso, optó por utilizar un polémico componente que provocó efectos jamás imaginados. Estamos hablando de la gente naranja, un componente altamente tóxico utilizado por Estados Unidos dentro de la operación Ranch Hand y bajo el aval de John F. Kennedy. Se trató de una sustancia herbicida que fue arrojada durante 9 años dentro del territorio vietnamita para dañar los recursos naturales de sus enemigos, provocar una crisis alimenticia y restringir el acceso a ciertas zonas estratégicas. Entonces, ¿en qué consistió este controversial operativo? ¿Qué tan nocivo es el componente? ¿Y qué consecuencias trajo? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del temido agente naranja y sus drásticas consecuencias luego de más de 5 décadas. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Corría el año 1961 y la guerra de Vietnam, poco a poco, se convertía en una agitada contienda en la que los métodos convencionales no eran suficientes para quienes querían coronarse con la victoria final. Es por eso que Ngo Dinh Diem, presidente de Vietnam del Sur, pidió a su par John F. Kennedy que asistiera a su país realizando fumigaciones aéreas de herbicidas. La solicitud no se trataba de un plan para cuidar los recursos naturales, sino que buscaba hacer daño a sus oponentes del Vietcong. La motivación que llevó a Diem a realizar el pedido fue que si los norvietnamitas utilizaban la selva estratégicamente como si fuera un arma, ellos no tenían otra opción que neutralizarla. A su vez, otro de los objetivos era el de deteriorar las zonas que utilizaban para producir diversos productos agrícolas, junto a alimentos tales como los que obtenían de los arrozales. Por último, con el correr de los años, otro de los cometidos fue el de eliminar todo el verde que rodeara las bases militares estadounidenses, para de esa forma crear un perímetro de seguridad. El pedido de Diem trajo revuelo en Estados Unidos, provocando un intenso debate político en los departamentos de Estado y Defensa, al igual que en la Casa Blanca. Muchos miembros de dichos sectores se mostraron en contra debido a los daños que podía causar tal decisión y la potencial posibilidad de violar el protocolo de Ginebra con tal accionar. A su vez, fueron varios los funcionarios que recordaron que en la década del 50, Gran Bretaña había utilizado un herbicida para destruir arbustos, cultivos y árboles durante la emergencia malaya. Dane Rusk, secretario de Estado estadounidense, le comunicó al presidente Kennedy que el uso del defoliante no viola ninguna regla del derecho internacional sobre la conducción de la guerra química y es una táctica de guerra aceptada. Los británicos establecieron un precedente durante la emergencia malaya en su uso de aviones para destruir cultivos mediante fumigación química. Finalmente, Kennedy decidió aprobar la utilización de un elemento bastante similar al que habían usado los británicos en su momento. Su nombre era agente naranja, un compuesto con partes iguales de dos herbicidas. El ácido 2.4-diclorofenoxiacético, conocido como 2,4-D, y el ácido 2,4-5-triclorofenoxiacético, al que se lo abrevió como 2,4-5-5-T. Se trata de reguladores hormonales del crecimiento que actúan por algunos días o pocas semanas, por lo que para su utilización con éxito era necesario arrojarlos en varias oportunidades. Sin embargo, lo que no se sabía en su momento y que se descubrió en los años subsiguientes era que dicho componente contenía una dioxina altamente tóxica y cancerígena. Por otro lado, cabe aclarar que si bien Estados Unidos aplicó grandes dosis de agente naranja, también puso en práctica otras sustancias dañinas como los agentes púrpura, azul y rosa, entre otros. Fue así como la operación Range Hand duró desde el año 1962 hasta 1971, en los que centenas de helicópteros y aviones Provider C-123 sobrevolaban tierras vietnamitas, equipados con rociadores y sistemas de bombas MC-1 Outglass, junto a tanques con 3.800 litros de productos químicos. Para acompañar, decenas de camiones, botes y aspersores colocados en mochilas realizaron actividades de riego por los distintos terrenos. Se estima que en los poco menos de 10 años que duró el operativo, se utilizaron 80 millones de litros de agente naranja divididos en aproximadamente 6.500 misiones. Se calcula que más de 10 millones de hectáreas de tierra agrícola sufrieron daños irreversibles y que se destruyeron cerca de 20.000 kilómetros cuadrados de bosques de tierras altas, manglares y zonas de cultivo. A su vez, se pudo comprobar que más del 20% de los bosques totales survietnamitas fueron fumigados al menos una vez durante los 9 años que duró la operación. Por otro lado, como comentamos anteriormente, no solo se utilizó agente naranja. Para destruir las cosechas y eliminar todas las vías de alimentación, se arrojó agente azul, que cuenta con una mezcla de ácido dimetilarcínico junto a su sal relacionada, cacodilato de sodio y agua. Regresando a la gente naranja, es importante destacar que según el gobierno vietnamita, las aeronaves estadounidenses también rociaron directamente a la población. Dentro de sus cálculos, se estima que cerca de 5 millones de vietnamitas fueron expuestos a esta dañina sustancia, que al menos 400.000 personas murieron a causa de una gran variedad de cáncer y diversas dolencias, y que un millón de individuos quedaron discapacitados o con graves problemas de salud. A su vez, 150.000 niños nacieron con defectos graves de nacimiento. Según el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, poco más de 2 millones y medio de miembros del ejército sufrieron secuelas luego de aspirar el agente naranja. En el inicio del video preguntamos si era posible que las consecuencias continuaran luego de más de 50 años. Luego de que el profesor Ken Olson, de la Universidad de Illinois, junto a su equipo, realizaran un estudio de los suelos de la base aérea de Vien Hoa, de donde partían una gran cantidad de aeronaves con agente naranja, declaró que recogieron 1.300 muestras de suelo de 76 puntos diferentes de la base, tierras cercanas y lagos. Unas 550 muestras tenían niveles de dioxina por encima de la normativa para el uso de la tierra del Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam. Este mismo estudio se hizo en otras bases y los resultados fueron similares. Es decir, el suelo vietnamita todavía guarda secuelas del uso abusivo de la agente naranja durante la guerra de Vietnam. A su vez se estima que aún hay aproximadamente 3 millones de vietnamitas que sufren las consecuencias de dicho componente tóxico, pero Vietnam jamás realizó los estudios necesarios para comprobarlo. Por último, mencionaremos que Estados Unidos ha tenido que sacar de circulación varias aeronaves que participaron de la operación Range Hunt, ya que las toxinas quedaron adheridas tanto en su parte exterior como interior. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, al conocer las consecuencias, ¿crees que debería prohibirse el uso de este tipo de componentes durante las contiendas? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!